Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos de Manteles Largos aquí en el programa, con mucho cariño, con mucho reconocimiento y con un mensaje profundo de vida. Hemos titulado al programa Una Misión Cumplida. Y yo quiero que este programa sea, desde mi corazón, un reconocimiento profundo a una gran amiga, pero sobre todo a una gran maestra. Hoy nos acompaña Leticia Asencio de García. Me siento muy honrada por su presencia. Tengo el gusto de conocerla desde hace muchos, muchos años, más de 20, y de haber sido su alumna en más de una ocasión. ¿Quién es Leticia Asencio de García? Ella es fundadora y fue directora, sigue siendo consultora de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Tiene una especialización en psicoterapia de pareja en AMETEP. Tiene también Logotherapy Training en Berkeley, California, y en el Instituto Viktor Frankl en Munich, en Alemania. Recibió el Award 2002 de Fundación Viktor Frankl de la Ciudad de Viena como directora, precisamente, de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Editora de Ediciones Lagre, en su colección Sentido. Fue nombrada como socia honoraria vitalicia del Instituto Viktor Frankl de Viena. Leticia Asencio de García nos trajo realmente a México el concepto de la logoterapia y, más allá del concepto, la educación en esta psicoterapia tan importante que tiene que ver precisamente con lo que es el sentido de vida. Hoy, queridos amigos, pues, creo que ella es un ejemplo de lo que es una misión cumplida. Y dedico este programa por entero a Leti, como cariñosamente le llamamos, y le agradezco que esté con nosotros el día de hoy. Leti. Muy bien. Espero que tú hables, porque yo estoy emocionada. Ay, qué linda, mi Rosita. Con mucho gusto. Me uno a tu emoción. Cuéntanos esta historia de vida que ha sido para ti desde los inicios. Rosita, lo que te puedo decir es que entrar a la logoterapia y conocer a Víctor Frankl le dio un giro a mi vida totalmente. Y no es que yo lo buscara, es que él apareció, como aparece el significado, el sentido de las personas, que está allí. Yo lo busqué ciertamente en el 88 cuando vino a gente nueva. Yo estaba muy inquieta en ese momento de aprender o de hacer una psicoterapia en México, una psicoterapia que nos pudiera aliviar las situaciones límite. Y no la había. Yo había estudiado desarrollo humano que ayuda mucho a formar a la persona, pero no desde su parte espiritual. Es lo que yo sentí. A mí cuando estaba el terremoto del 85, yo me apersoné en la Cruz Roja para trabajar con los topos y los socorristas. Y me di cuenta de mi incapacidad para trabajar el dolor y las situaciones límite. Y en ese momento dije, ¿quién, quién? ¿Dónde, dónde? Pues no tuve que buscar mucho porque me llegó un programa invitándome a hacer el training de logoterapia en Toronto. Y dije, me voy. Me fui a Toronto y allí conocí. No llegó Víctor Frankl. Eso sí no llegó. Según esto, iban a hacer un congreso en el cual llegaría Víctor Frankl a platicarnos, a estar cerca de nosotros. Cuando van avisando al día siguiente que no viene y que no es posible, dejé mis niñitos, dejé todo por estar con él. Y resulta que el señor no llegó. Desde el momento se sentí feo. Y después entendí por qué él no fue. Y él decía que en cualquier lugar en donde se pudiera dar algo de logoterapia, no, en cualquier lugar, a ver, él iba a estar, a ver, ayúdenme. O sea, yo quiero recordar de esa experiencia, mi querida Leti, que pues él no sentía que era su momento oportuno para estar ahí. Sí, porque le llamaron de Sudáfrica para que fuera a dar una conferencia a gente que necesitaba mucho. Con mi presencia en Sudáfrica es mucho más importante que abrir un congreso. Y creo que esa es una lección que yo aprendí mucho de él, aunque me pudo que no haberlo visto. Gracias a Dios lo vi después, pero es verdad que a veces... A ver, Leti. A veces, yo creo, Leti, que hay momentos en la vida en que las mismas circunstancias, y esto lo aprendemos mucho en la logoterapia, tienen un sentido que no nos habíamos dado cuenta que tenían. Sí. En esto que él te dice de que consideró más oportuna su presencia en Sudáfrica, obviamente estaba abriendo un nuevo canal, ¿no? En cambio, tal vez en Canadá ya estaba un poco más establecido, y se refería únicamente a un congreso, no obviamente a la apertura, como eventualmente lo hizo aquí contigo en México. Pero cuéntanos, Leti, ¿cuándo fue la primera vez que ya contactaste directamente? La primera vez que yo contacto con él es en el 88, cuando los jóvenes de gente nueva me invitan a dar una conferencia. Y me encantó. Lo busqué y le dije, Doctor Frankel, yo quisiera enseñar su logoterapia en México. Y me dijo, no me dijo nada, nomás hizo la señal de, me siento honrado tocándose en un abrazo, ¿no? Me siento honrado. Y de ahí fue que yo empecé a hacer precisamente lo que me inquietaba tanto. A través del primer grupo que creyó en mí, 32 personas creyeron en mí y terminaron su primera preparación de dos años. Y luego ya fuimos alargándola. Pero fue muy interesante la visita que ya hice posteriormente a Viena, para verlo a él. Porque la ilusión era tan grande, era como si fuera a ver, no sé, el gran, yo gran fan de él, echándole porras todo el tiempo. Finalmente llego a su casa, él abre el elevador, muy lindo, me da un beso en la mano, y entro yo a su casa. Le digo, Doctor Frankel, me tiene que dar tres regalitos. Le voy a pedir tres cosas. Y dice él, ¿qué cosas? Lo primero, quiero una foto suya. Se quedó así. Me dice, ¿cómo una foto mía? ¿Cómo? ¿Para qué? Porque esa es la foto que voy a poner cada vez que haga un programa. Entonces, en un cajón de su escritorio, del escritoriote que tenía él, sacó una fotografía y me dijo, mira, esta la vas a usar. Siempre que la pongas, vas a poner copyright. Cate a veces, porque mi nieta me la tomó, y quiero que tenga reconocimiento. Me gustó mucho también, porque cada quien le daba lo que necesitaba. Entonces le dije, la segunda que quiero es una caricatura. Y dice, pero una caricatura, ¿por qué? Él, a la gente que ha querido lo que quiso, le regaló una caricatura que hacía en el momento. Entonces, tenía él muy autoconocido, una caricatura. Le pedí la caricatura y me la dio. La hizo enfrente de mí. Y con mucho cariño me extendió la hoja. Y yo la guardé como tesoro hasta este momento. Y después le dije, quiero un mensaje. Un mensaje para los alumnos, las alumnas, los alumnos, y los maestros de Ismael. Y entonces, se pone de cara a la cámara para salir muy guapo. Estaba vestido con su traje de, ¿cómo será? De fieltro. Con sus clavos. El título traje austriaco. Austriaco, como del tirol, ¿no? Es decir, estaba guapísimo, guapísimo de tirolés. Y bueno, ya después nos enseñó su casa. Nos enseñó los títulos, 27 títulos honoris causa que le habían regalado. Y allá, por su labor tan enorme, realmente. Yo me prendí de Víctor Frankl. Es decir, de su logoterapia, que es la terapia del espíritu. La terapia en la cual está integrando a toda persona. Y eso, a mí, personalmente, me llena mucho porque nos tiene como muy atendidos en la parte mental, psíquica y espiritual. Bueno, pues entonces, otra cosa que quería platicar. De este encuentro, antes de que continúes, mi querida Leti, de este encuentro que con él tuviste, a mí me gustaría mencionar para nuestro público, que tal vez no sabe mucho de Víctor Frankl. Víctor Frankl era neuropsiquiatra, vienés, estuvo en cuatro o cinco campos de concentración judío. Y bueno, afortunadamente, no llegó hasta el horno, aunque estuvo en Auschwitz. Fue uno de los prisioneros de Auschwitz, pero tal vez un hombre todavía con fuerza, entero, que pues lo pusieron a trabajar en esas labores esclavas que tenían para fábricas de tipo alemán, para producir cosas a la economía alemana, y logró salvarse. Tristemente, toda su familia murió, entre ellos su esposa, que estaba embarazada, pues ya nunca más la volvió a ver, sus padres, y creo que sobrevivió una hermana. Quiero recordar que una hermana fue la única como miembro de familia que sobrevivió. Para mí, Leti, siempre ha sido un regalo de Dios que un neuropsiquiatra, posiblemente por su experiencia, como él lo dice y lo escribe en ese famoso libro ya, El hombre en busca de sentido, que seguramente tú sabes mejor que yo, mi querida Leti, que en por ahí de los años cincuentas, era el segundo libro mejor vendido en el mundo. En el mundo, sí. Solo después de la Biblia, ¿no? La Biblia sigue siendo el libro más vendido en el mundo, pero el libro de Viktor Frankl, queridos amigos, fue el libro mayor vendido en el mundo durante la década de los cincuentas, en donde, pues él relata esta confrontación con el dolor tan terrible de sus congéneres y de este asesinato en masa que él podía presenciar y de sus observaciones. Empezó ahí mismo a escribir poco a poco en los, me imagino que en los rescualdos de papelito que encontraba de vez en cuando para ir haciendo sus anotaciones y finalmente liberados los campos él sale libre y va a escribir este estupendo libro que si no lo han leído hay que leerlo. Pero mi recuerdo, Rosita, algo. Mi gran admiración y te pregunto, Leti, es que un neuropsiquiatra, a pesar de la experiencia que tuvo, se haya interesado tan fuertemente por el espíritu de la persona, el sentido de la persona. Víctor Frankl fue un hombre que conoció perfectamente bien a Simon Freud, quien rechazaba por completo el concepto del espíritu. Cuéntanos, ¿qué te dice él de esto? Yo creo que lo que él valora mucho es precisamente la dirección de nuestra vida. Cada uno tenemos una misión que cumplir, el sentido está allí. Yo digo que muchas veces no nos hemos dado cuenta que el sentido lo podemos tocar, lo podemos descubrir, y no tanto inventar o proyectar, sino que el sentido está allí. Y la logoterapia es una manera en que la persona puede ayudarse a sí misma a redescubrir el sentido de su vida a pesar de las catástrofes en que puede estar sumergida. Sí, yo creo que sí puede hacerlo. Yo, como te darás cuenta, Rosita, en este momento mi memoria se divide porque estoy pasando una situación de enfermedad, sin embargo, no quise dejar de estar contigo en este día tan importante porque la logoterapia ha sido mi vida durante 33 años. Han regresado del instituto seguramente más de 500 personas, se han titulado más de 200. Como que el haber traído a México esa logoterapia, el dedicarme, el cuerpo llama porque dice Felipe que hasta a la familia tejé la logoterapia, cosa que no es cierto, vamos a cumplir 56 años de casado y felizmente casados. Entonces, ha sido siempre mi familia. Pero sí, la logoterapia llegó al centro de mi ser y con tiempo, ahora con la pandemia, lo que yo tuve que hacer fue retirarme. ¿Cuál era mi misión? Mi misión, según entiendo yo, Rosita, era llegar al final de mis días con la idea de que ayudé a la gente a ser mejor persona. Yo me acuerdo de una película de Blanquistela Pavón que se calla el avión y está esa mujer muriéndose y llega un sacerdote y la ve y le dice ¿Quién es usted? Y dice no importa quién soy porque lo que importa es que me voy con las manos vacías. El hecho de morirnos con las manos vacías no lo podía yo aguantar como decía tanta gente que murió en los escombros, tanta gente que muere de muerte repentina y no le da tiempo ni de rezar ni de nada. ¿Cómo le podremos ayudar? En profilaxis que es en el momento en que está viviendo que puede hacer todo lo que ella decida si se decide de verdad con responsabilidad y libertad. Y así fue que me llegó y dije yo qué horrible yo llegar al final de mis días y decir señor llego con las manos vacías. Mis manos se llenaron hasta ahorita Rosita en el sentido de ayudar a las personas darles la mano escucharlas y creo que esto tiene sentido para mí y tiene sentido casi para todos los alumnos que han estado en el instituto que han sido maravillosos porque sin ellos no hubiera habido instituto entre ellos tú bueno la queridísima así es y bueno pues ahí fue donde yo hice mi maestría en logoterapia queridos amigos y les quiero mencionar algo adicional todas las personas que hoy participan en actividades de logoterapia todas las instituciones que se han derivado vienen directamente de la sociedad mexicana de análisis existencial y logoterapia entre ellas la casa Víctor Franca todas las personas que ahí dirigen y enseñan son exalumnas de esta casa madre que muchos de nosotros tuvimos la fortuna de conocer de manera directa y de tener a Leticia Asensio de García como maestra de forma directa que venía también en forma directa de Víctor Franca me gustaría comentar una cosita pequeñita si no espero que pueda yo hacerlo porque bueno estoy pasando una crisis en este momento pero en relación a lo que hablábamos de que fueron deportados a los campos de concentración y Franca estaba recién casado tenía siete meses de casado cuando los deportan y los separan a cada uno de los padres por un lado a la mujer por otro y a la mujer embarazada por otro Tilly estaba embarazada y fue muy curioso porque con motivo del primer congreso de logoterapia yo hablé de una pulsera esa pulsera era una pulsera que le había regalado Víctor a Tilly su primera mujer los llevan al campo de concentración se separan no los vuelven a ver y él después va a saber que había muerto en Bergenpersen Tilly pero sale un día esto me lo está diciendo a mí Eli la esposa de Franca me está diciendo en un taxi en el que vamos a ir a visitar el Campo Santo es decir el cementerio y lo fuimos a visitar pero me dice pon tu manita aquí porque te voy a decir algo muy importante y sácate un sobrecito una pulsera es una pulsera que es este tiene tiene colgando un corazón este un como se llama el mapa mundino como se llama no como un globo terráqueo un globo terráqueo los cuatro continentes en donde se conoce su logoterapia curiosamente y lo tengo yo en la mano y me dice te voy a contar la verdadera historia de esta pulsera me dijo Tilly Eli digo si Eli a ver cuál es y dice fíjate que cuando vuelve a esto que yo presenté cuando estaban en los campos de concentración perdió la pulsera Tilly y y y resultó esto que salió Víctor en nuestra casa que estábamos viviendo ya juntos siete meses el momento que sale ve a un hombre que está jugando con algo en la mano en la calle pasando por la calle y digo y esa pulsera entonces le dijo él ay no sé no por favor le dijo él dígame usted dónde la vio porque si usted me dice yo puedo tener una idea de dónde murió mi mujer entonces le dice doctor si para ustedes es tan importante para mí la pulsera no tiene nada que ver porque unos días antes de que los mandaran al campo de concentración pasaron por una joyería y le gustó este globo terráqueo que le regaló él lo mandó engarzar en esa pulsera que me estaba enseñando él y en ese momento en el coche así entonces dice que llegó y le dijo siéntate él y porque te voy a contar algo que no puedes creer recuperé la pulsera de Tilly y con el globo dice que se sentó a llorar en el colchón porque era lo único que tenían de muebles un colchón en el piso se sentó a llorar en el colchón y lloró hasta que su corazón se sintió un poquito más sanito y dijo con permiso ahorita vengo voy a la calle fue a la calle y trajo otra vez la pulsera pero ahora la trajo con un corazoncito que estaba yo leyendo y viendo allí que le trabó en el corazón preso el corazón le dijo tú has hecho de mí un preso de mi corazón por el amor que nos tenemos pero quiero decirte que este que este el corazoncito significa nuestro amor y el corazoncito le mandó a grabar el número de preso 119000 0000 el 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 número de su de que le pusieron lo que él tenía grabado marcado en el campo de concentración es una pulsera que tiene toda la historia y a mí me llena de alegría haber tenido esa pulsera en mis manos y más que nada que Tilly que Eli que sabía que yo llegaba a verla a recibir el premio porque fue en el 2012 cuando recibí el premio de logoterapia me estaba esperando como el principito esperando a la amiga para explicarle decirle cosas bellas del doctor Frank qué bonita historia Leti realmente aquí estamos conociendo queridos amigos pues aspectos muy cercanos de Víctor Frankl y de nuestra invitada especial el día de hoy Leticia Asensio de García que como dije desde el principio para mí este es un programa tributo a la misión que ella ha cumplido aquí estamos de nuevo con nuestras invitadas la gran maestra Leticia Asensio de García fundadora de la sociedad mexicana de análisis existencial en nuestro país ganadora de uno de los grandes premios de parte de el instituto Víctor Frankl en Viena y hoy también nos acompaña la maestra Catalina Arzós ella es también logoterapeuta y colabora directamente en la editorial LAGRE estos libros para el sentido y nos vamos a a dirigir ahora hacia ella Catalina Katy como quiero decirte con todo afecto y respeto cariño cuéntanos porque sé que viene una actividad importante en la feria del libro que se va a tener cuéntanos por favor de ella y también quiero agradecer pues el generoso regalo que nos hacen de tres libros ¿qué libro es el que vamos a regalar Catalina? para que yo haga la pregunta y las personas tengan tiempo de poder poner respuesta Fíjate que justo en la feria del libro se va a presentar la antología de Leticia Asensio de García se llama fragmentos de una misión cumplida es un libro que se ha trabajado durante dos años es una antología de toda su vida y toda su obra y me gustaría que ese fuera el libro que regaláramos fragmentos de una misión cumplida en donde viene toda esta historia de Leti con Víctor Frank su encuentro con él la responsabilidad que le confiere al decirle Leticia sabiendo que la logoterapia en México está en tus manos es más fácil para mí morir un mandato y una herencia que recibe Leti con mucho amor y con mucha responsabilidad esto la lleva a formar el instituto la sociedad mexicana de análisis existencial y logoterapia la editorial Ediciones LAG que es una editorial específica para la logoterapia y el análisis existencial en donde a través de ella y de sus ocho congresos hace una unión de la logoterapia en el mundo entonces me parece que es una obra maravillosa para todos aquellos que estén cerca de la logoterapia que se estén formando a los ya formados porque ahí habla de la génesis de la logoterapia en México es un homenaje a ella pero es un homenaje a todos los que vivimos y que compartimos este sentido de vida me encantaría que fuera ese libro fragmentos de una misión cumplida gracias gracias Katy y bueno sabemos que hay un evento viene algo ahora más adelante por favor cuéntanos así es Rosita viene la primera feria del libro de Ediciones LAG que se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre en la sede será la escuela nuevo continente en su sede de la ciudad de México y hay un programa maravilloso empezamos a las 9 de la mañana con un registro la bienvenida nos nos dará Leticia Asensio de García y después viene un homenaje a Ediciones LAG y la presentación de este libro fragmentos de una misión cumplida a cargo de Miguel Jarkin vamos a presentar varios títulos de Eugenio Fisotti de Jackie Andrés Martínez de Alejandro Salomón Paredes de Miguel Jarkin Felipe Miramontes y al final a partir de las 4 y media viene una conferencia por Felipe Miramontes que se llama El mejor homenaje a un autor es leerlo y un taller a cargo de Miguel Jarkin que es diálogo entre la persona y el homo faber realmente estamos muy emocionados porque no hay precedente es nuestra primera feria en donde pretendemos unir a la comunidad logoterapéutica de México en este lugar en donde va a haber una fiesta nos vamos a encontrar después de una pandemia en donde nos vamos a poder abrazar conocer reunir va a haber una mesa en donde se va a vender arte con sentido es día de muertos va a haber un altar de muertos para nuestros logoterapeutas este Víctor Frankel Alejandro Uniquel todos ellos que se nos adelantaron y tienen un lugar especial en esto que Leti ha puesto la piedra fundamental en México pero que la ha hecho crecer enormemente no pueden faltar este es una fiesta claro que sí y dinos cómo podemos participar cómo obtenemos información yo lo voy a pedir a nuestra productora Lore por favor si fueras tan amable de poner en pantalla el cartel que nos han hecho favor de enviar para que las personas tengan la visión de toda la información pero también más allá de verlo también hay que escucharlo así que mi querida Katy por favor dirnos cómo contactamos para poder participar claro que sí es todo a través de la página de ediciones es ediciones laj.com ahí pueden acceder van a encontrar este el cartel de la feria del libro señalar que quieren asistir al evento ahí van a encontrar el programa con los horarios empezamos a las 9 de la mañana terminamos a las 7 y media de la tarde en este lugar tenemos estacionamiento gratuito también va a haber servicio de cafetería para los que quieran ahí consumir alimentos o bebidas este entran pueden ver el programa y Rosita en gratitud y en admiración a ti y a todos tus seguidores ustedes todas las personas que vengan por medio tuyo tienen un 25% de descuento utilizando el código Rosita en mayúsculas 25 Rosita 25 todos tus seguidores tienen este este cupón que deberán de acceder una vez que entren al carrito de compras este los señalan los mandan al pago y les van a pedir este código y entonces ya pueden llenar sus datos y obtener su boleto de acceso va a haber rifa de libros nos vamos a regalar muchas cosas estamos felices va a ser una gran fiesta de eso estoy seguro y bueno qué felicidad Miguel Jarquín presenta el libro yo conozco bien a Miguel por supuesto no nos debemos perder nunca de sus conferencias sus talleres un excelente expositor con una calidad y una calidez humana verdaderamente extraordinaria así que ya saben amigos la cita es el 2 de noviembre a partir de las 9 y media de la mañana y bueno entrar en la página ahí irnos a donde está el cartel como el que hemos visto aquí que Lore nos hizo favor de colocar y ahí una vez que nos interesa participar pues cuando ya vamos al carrito ahí dar el código rosita 25 rosita con mayúsculas 25 y ahí pues nuestros amigos de la editorial nos están obsequiando un 25% de descuento en la participación donde habrá talleres habrá información general yo por supuesto espero acompañarles ahí estaré tal vez no podré estar todo el día pero sí definitivamente estaré por la tarde así que gracias por la la invitación y gracias por este servicio que le dan a todas las personas que nos están acompañando y bien no sé si hay algo más mi querida Katy el tiempo se nos ha venido ya encima para poder despedirnos algo más que quieras decir en realidad mi gratitud por estar aquí con Leti contigo personas que quiero y admiro muchísimo y por la gran oportunidad de difundir este gran evento muchísimas muchísimas gracias Katy yo les confieso algo queridos amigos mi primer libro que muchos de ustedes me han hecho favor de conocer y leer saber crecer resiliencia espiritualidad está basado en mi tesis que hice precisamente en logoterapia cuando recibí el título de la maestría fue precisamente hablar sobre la resiliencia mi libro mi tesis original y de ahí salió eventualmente el libro que muchos de ustedes conocen o sea que es una casa que también a mí me formó este es un tributo para Leticia Asensio de García infinitas gracias Leti por estar presente en este programa sé que has hecho un espacio y una deferencia especial para acompañarnos te expreso mi cariño mi admiración y mi gratitud muchas gracias muchas gracias Rosita gracias Katy por tu presencia y bueno queridos amigos pues como siempre las gracias a Dios que nos permite este espacio para compartir gracias a nuestras invitadas a nuestra gran gran productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos gracias una vez más gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga